Bienvenidos una vez más al resumen semanal de Pluto TV Master League. En esta ocasión nos encontramos en la primer semana de playoff. Los 4 mejores de cada región están compitiendo por la gloria, el honor y obviamente por el build metal. Ya vamos a repasar todo lo que ha sucedido en estos días, pero antes, déjame recordarte que puedes seguir todas y cada una de las partidas en vivo por nuestro canal de YouTube, Twitch y también en Facebook. Y estate atento, porque la semana que viene va a estar para el infarto, pero no nos adelantemos y ahora sí, vamos a ver todo lo que pasó en la semana en la Master League. Esta nueva etapa fue inaugurada por la liga de Quito y América. El equipo ecuatoriano demostró por qué pasó la fase de grupos en primera posición, derrotando a la América 3 a 1, realizando inclusive un gran comeback en atrapa gemas y en atraco faltando segundos para terminar el set. El segundo y último encuentro de la primera semana de LAN fue entre América de Cali y Chivas. Cali venció a su rival por 3 a 2. La partida se definió agónicamente en un Ballon Bro. Un encuentro épico en donde ninguno de los dos se daba por vencido. Y prácticamente hasta el último segundo no se sabía quién pasaba el partido de ganadores y quién decía presente en el loser bracket. Por parte de LAS, la jornada la abrieron River Plate y Cerro Porteño. Si bien el equipo millonario pasó muy cómoda esta etapa, Cerro Porteño se ve que estuvo practicando bastante durante el pequeño impasse que tuvo la Master League, porque en más de un set se la hicieron sufrir. Pero para poder ganar hay que hacer más que solo complicar a tu rival, y es por esto que River se llevó el encuentro con un resultado 3 a 1. Las puertas de esta primera semana las cerraron Corinthians y U de Chile. El equipo chileno fue vapuleado por la selección brasileña por 3 a 0, dominando completamente en todos los sets. No te pierdas la segunda semana de playoff. River juega con Corinthians. La U de Quito contra América de Cali. Cerro Porteño vs. La U de Chile. Y por último, Chivas se enfrenta a la América. Sin lugar a dudas, la fecha más importante. Sabremos quién será el primer equipo que llega a su respectiva final. Seguí a la Pluto TV Master League en YouTube, Facebook y Twitch de Tlfi Sports.